Hola, hoy estamos en mi cocina y os voy a enseñar a hacer, vamos a hacer un tartar de salmón fresco y luego vamos a hacer con él unos bombones, como una especie de bombones, unos paquetitos que lo vamos a envolver en un salmón ahumado o una trucha ahumada, lo que queráis entonces mirad, yo ya lo tengo prácticamente picado, ya sabéis que cuando hicimos un día el tartar de atún que visteis que os contaba, que siempre me gusta hacerlo a cuchillo y hoy igual porque máquina que también se puede hacer pero queda un poco hecho demasiado pastoso para mi gusto si a alguien le apetece, pues nada, ánimo, entonces mirad, ya tenemos aquí, tenemos aquí el salmón ahora voy a hacer la marinada, aquí tengo en un cuenco, una copita, una taza, tengo como media cucharadita depende de la cantidad que vayáis a hacer, esto como veréis no es mucho entonces tengo mostaza y le voy a añadir un poquito de zumo de naranja esto es el zumo de media naranja y como no veo mucha cantidad, no se lo voy a poner entero le podría poner cebolla pero como tengo cebollino, el cebollino, bueno depende de donde en latinoamérica, por ejemplo, pues se llama cebollín, eso, pero vamos, aquí decimos cebollino yo le voy a poner bastante cantidad y no le pongo cebolleta, que si no, a lo mejor le pondría un poco de cebolleta o cebolla larga y un poco de ralladura de naranja y un poquito de perejil picado porque me gusta que tenga bastante tono verde y mirad, le voy a poner muy poquita sal, muy poquita sal, luego comprenderéis por qué porque tenemos que contar con la sal que tienen otros elementos que le vamos a poner entonces esto lo mezclamos, a ver si tenéis un batidor de estos pequeñitos, con esto queda fenomenal y ahora le voy a poner un chorrito poco de aceite de oliva, muy poquito entonces una vez que lo tengo todo, lo volcamos sobre el salmón entonces ahora mezclamos muy bien y entonces mirad, esto podemos o bien dejarlo en la nevera un par de horas o así para que se marine o directamente hacemos los paquetitos y ya una vez confeccionados los tenemos en la nevera guardados entonces mirad, yo es que tengo unas calabacitas, veis, que las utilizo para esto pero podéis poner una tacita simplemente entonces ponéis aquí un poco de film para hacerlo con más facilidad ponéis un trocito de ahumado lo pegáis así bien al fondo y entonces lo rellenamos con el salmón, con el tartar y entonces ahora, mirad, es facilísimo hacemos unas bolitas que le damos vuelta y esto lo tendríamos en la nevera ya preparado hasta la hora de servir entonces, ¿qué pasa? pues que se va marinando, se va marinando en este tiempo que lo tengamos, que lo tengamos en la nevera entonces, bueno, yo simplemente voy a hacer unos cuantos para que, para que veáis, que veáis que dificultad esto no tiene ninguna ah, y se me ha olvidado poner el ahumado veis, si esto no pasa nada, que se te olvida, pues nada, pues lo ponemos la naturalidad andando, ya sabéis así es que, nada ahora lo ponemos hacemos la bolita la enrollamos y ya está entonces ¿que lo queremos servir ya? pues venga quitamos quitamos el el film lo colocamos en un platito y esto acompañado con una ensaladita una ensaladita a base de pues no sé diente de león algún sabor así que contraste que contraste un poco una poca naranja también una ensalada de cebolleta y naranja en fin cualquier eso ya vosotros lo que os ocurra entonces mirad a mí me gusta hacerle así una hendidurita y ponerle un poquito un poquito de de yemita porque ya sabéis que se que se come también mucho con la vista y mirad aunque esto no lo haga ahora directamente os voy a decir que es lo que tengo aquí tengo huevas de mujol o un caviar de algún pescado que que tengáis oportunidad un sucedáneo de caviar entonces está mezclado con aceite de oliva con mostaza y con zumo de limón o naranja entonces mirad ahora le ponemos un poquitín por encima que no tenéis esta salsa no pasa nada le ponéis una gotita de aceite de oliva de oliva así por el medio alrededor y tenéis un plato excelente facilísimo que tenéis paciencia y las queréis hacer bolitas de aperitivo más pequeñas pues las hacéis y las ponéis en las cucharitas de servir aperitivo o simplemente así